El Tasi Se llamaba la guachera No, no lo oscuro ¡Ey, quítate ahí! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, el Tasi, ey! ¡Ey, el Tasi, ey! ¡Ey, el Tasi, ey! ¡Ey! ¡Ey, el Tasi, que le da ahí, ey! ¡Ey! ¡El más del Tasi, que le da ahí! La máquina no puede Nada, eso no puede Pura nada